Si todos alcanzaron a salir de sus casas hoy día con paraguas, con parca, no era necesario. ¿Por qué? No era necesario. Yo ayer dije que no iba a llover hoy día. Espérense, amigos, amigas, estoy hablando netamente en Santiago. En Santiago, O'Higgins, durante el día no va a llover. Es en la noche. Bueno, primero va a llover en Rancagua. Ya. Ya a final de la tarde. ¿A qué hora? Yo creo que hay muchas personas que nos ven de Rancagua. ¿A qué hora va a llover allá? Probablemente va a estar ya lloviendo cerca de las 7, 8. Más o menos. No es una hora exacta, pero es la segunda mitad de la tarde, ya oscurito, empezaría a llover aproximadamente. Acá en la capital, y incluye también la parte norte de la región de Valparaíso, ya después de la medianoche. O sea, es muy tarde cuando... Esto, lo que nosotros estamos viviendo ahora, es que es una nube tipo vaguacostera. Para que la gente entienda, estoy tratando de traducirlo, porque yo sé que... Ojalá y que no haya algún metrólogo viéndome a esta hora, porque yo sé que me va a retar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta nube se llama estrato, y este estrato no es vaguacostera, esto se llaman estratos prefrontales. ¿Por qué? Porque son nubes bajas que vienen previo al sistema frontal. Aunque igual entre no... Yo he escuchado a algunos metrólogos que confunden estas nubes, le han dicho vaguacostera y no tienen nada que ver. Pero para bueno, para que sepan. Todo nos equivocamos. Todo nos equivocamos. Pero estas nubes se llaman prefrontales, pero mira, son estratos, por eso que son nubes bajas, por eso es que se forma... No se ve nada. Hay esa imagen del parque metropolitano, deberíamos ver la ciudad, no se ve nada. Por eso es que tenemos niebla, hay sectores con neblina. No sé si hay cámara de Peñalolén activa ahora, porque debiese estar con bastante niebla aproximadamente. Sí, por la altura de la... Por eso es que el cerro se ve tan cerradito la nubosidad. Ahora, esto es normal. En algún momento esta nubosidad va a tener que romper. Las máximas tienen que subir, había calculado la mañana, entre 19 y 20 grados. Si no se rompe el estrato, olvídate, no vamos a llegar a esa temperatura. De hecho está muy bajo el... Sí, tampoco, bueno, 12 grados sí, es frío y todo, pero tampoco es tan frío. Ahí está, mira, ahí está la neblina que te decía que tenía que estar ahí en Peñalolén. Eso es Peñalolén. Pero fíjate que arriba hay otra nube, se ve celestito. Sí. Entonces tenemos dos niveles de nubes. Ya. Tenemos la nube baja y tenemos la nube alta, que es la previa al sistema frontal. Solamente la nube alta nos está diciendo, chiquillo, ya voy cerca. Se viene. Es como el cuento del lobo, ya estoy al ladito, voy a llegar, mirando hacia el sur. Fíjate que a esta hora, de acuerdo a lo que habíamos estado comentando ayer, ha llovido ya intensamente en el sur. Oye, ¿qué está pasando en el sur? ¿Ya llovió? O sea, llueve, ha parado. De hecho, hacia Valdivia todavía está lloviendo. Me van a mandar, en poquito de rato más un informe, tengo un familiar allá, así que ya lo tengo bombardeando con información, que me entregue todo dato, todo dato sirve. Ha llovido fuertemente, por ejemplo, a ver, en Valdivia hay dos sectores. Podemos hablar del aeródromo de Pichoy, que han caído ahí 33 milímetros. Ah, bien. En Isla Teja llevan 54 milímetros. Y es donde se concentra en este momento la mayor cantidad de lluvia. Esa sí que es lluvia. Esa sí que es lluvia, de verdad. Así deben de decir en el sur, esta sí que es lluvia, ¿cierto? Sí, los santeínos están puros laraqueando siempre. Acá llueve un milímetro y estamos todos ahogados. Mira, le queda poquito el sistema frontal allá en Valdivia. Ahí se nota en el mapa. Bueno, es que yo sé dónde está la Valdivia en el mapa. Pero bueno, el tema es que le queda poca lluvia ahí, vamos a tener algunos claros de sol y después va a volver a llover. Pero ya no es la lluvia tan intensa como la de ahora, pero sí vamos camino hacia la región de los lagos, la región de Aysén, a tener tormentas eléctricas. Tormentas eléctricas. Sí, de hecho ya se ven en el océano tormentas eléctricas hacia el interior, en la baja presión que está hacia, muy hacia el océano. Mira, ahí están los puntitos de color que se logran observar hacia el oeste. Esos puntitos son las tormentas eléctricas. Por eso es que la dirección que llevan es a la región de los lagos, probablemente va a tocar tangencialmente la región de los ríos. Y el sistema frontal, esa zona, esa nube, como una cinta que está en la mitad de la pantalla, que se viene desplazando, es la que ya está dejando lluvias en la región del Bío Bío, sectores del Ñuble. De hecho, acabo de revisar la estación de Chillán, todavía no hay registro de lluvia, pero en Concepción ya llevan 11 milímetros. Oye, pero en Chillán va a llover. Sí, este sistema frontal tiene que llegar a Santiago. Va a pasar por todas partes. Va a pasar, así como el viejito Pascuero, pueblo por pueblo avanzando de sur a norte, dejándonos esta lluvia. Mira, eso es Osorno. Ahí está Osorno. Está mojadita la cámara. Sí, por supuesto. Allá en Osorno también ha estado lloviendo. Esa es la plaza de armas de Osorno, ¿cierto? Sí, ahí está. Es el patio y la casa de Ricardo Nani. Nuestro Osornino de corazón. Osornino de corazón. Está en el edificio municipal, nos dicen, esa cámara. Exactamente. Y apunta hacia la plaza donde se ve que la cámara está recibiendo gotitas y ahí es evidente que el suelo está todo mojado, porque ya está lloviendo allá en Osorno. Claro, y mira, allá en Osorno ya han caído 23 milímetros. Ah, bien. Que era más o menos lo que nosotros habíamos calculado en el sentido de la zona donde debiera caer mayor cantidad de agua era la región de los ríos. Por eso la diferencia de 23... 14 grados en Osorno, ¿no? Está un poquito más calentito que acá. Sí, y también va a tener algunos claritos de sol y atentos ahí a las tormentas eléctricas que van camino para allá para la zona. No significa que toda la región de los lagos, toda la región de Icen vaya a tener tormenta eléctrica, pero va a llegar alguna en algún momento. Ahora, observemos la zona norte. Fíjate el sistema frontal a medida que se vaya desplazando, va dejando lluvias en la cordillera. Me voy a centrar ahí lo que sucede en el sector cordillerano de la región de la Araucanía, los ríos, disculpa, Maule también. Pero antes vamos a tener nosotros acá, durante la madrugada, una lluvia que va a ser bastante intensa. Esta tarde vamos a tener una lluvia que va a ser también... Ahí está, justo a partir de ahí el modelo. Vamos a tener una lluvia que también va a ser muy intensa en la región de los ríos, la región de... Disculpa, la región de Ñuble, la región del Bío Bío, Maule, avanzándose la región de O'Higgins y sobre todo en sectores cordilleranos donde debiésemos tener la mayor cantidad de agua. Esto, primero por el ascenso que tiene la nube por la cordillera y estamos hablando allá de montos que van a superar sin ningún problema los 50 o 60 milímetros. O sea, de cordillera es muy muy intenso, por eso que desde ayer he sido bien enfático en anunciar que a todos los amigos que viven aguas abajo, cercano a alguna... en un sector inundable, cercano a un río, cercano a alguna... seque, algún canal, atentos porque esto puede crecer, alguna quebrada, más de algún camino podría verse... Interrumpido. Interrumpido, pero por algún flujo de trito, no creo que dé como para aluviones, pero igual hay que tener cuidado porque cuando la lluvia es muy muy fuerte... Mira, ahí está la lluvia, lo que te decía, la sector cordillano del Ñuble, del Maule y nosotros acá, sobre todo hacia San José de Maipo, es donde debiésemos encontrar también la mayor presencia de lluvia. Lo más probable es que allá va a estar por arriba de los 30 milímetros. ¡Ah, harto! Mientras acá en el centro de Santiago... Hay muchas personas que van a San José de Maipo durante el fin de semana, van de paseo. O sea, pueden ir mañana, mañana, después de la lluvia, vayan todo lo que quieran y informen que no haya... Al almuerzo, pueden ir a almorzar. Si el camino no sufre ninguna interrupción, pueden ir a almorzar. No ahora. De hecho, por eso que la autoridad muy bien restringe el paso hacia Argentina, lo van a cortar a las 6 de la tarde. Mira, eso mismo te iba a decir, porque hay dos situaciones que quiero que revisemos para las personas que van a ir a disfrutar su fin de semana largo. Hay muchos que se van a Argentina, ¿cierto? A Mendoza, por el paso, y hay otros que se van a ir al litoral, ¿cierto? Entonces, para preguntarte con qué se van a encontrar durante este fin de semana, ¿con cuál comenzamos? ¿Con los que van a Argentina o los que se van al litoral? Vamos por los que van a Argentina allá, que aprovechen de comprar alto aceite, tallarín... Que está más barato allá, así que tienen que aprovechar. De recién estamos viendo en el matinal, Dios mío, que está de verdad económico. Incluso el gasto de viajar para allá y volver lo está trayendo bastante conveniente. La benzina no gasta tanto ya. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar en el paso Los Libertadores? Porque ahí Alejandro Sepúlveda, tu colega, nos estaba mandando un video que habían bastantes autos ya a esta hora en el paso para cruzar a Mendoza. Lo que pasa es que el paso lo van a cerrar a las seis. Ya. Y por lo tanto, como el sistema frontal va a llegar a la noche, y acuérdate que siempre empieza a llover un poquito antes en la cordillera. Entonces, como van a cerrar el paso, porque podría haber algún rodado, podría quedar algún camino interrumpido, la idea es que crucen antes de que llegue el sistema frontal. Ya. Ya, ahí tenemos el tema. Pero, para la vuelta, ya no hay ningún inconveniente, porque esto solamente va a ser durante esta madrugada. Y lo más probable es que la lluvia, como a los Andes, va a llegar ya cerca de la una, dos de la mañana, o incluso un poquito más tarde. Y las precipitaciones en la cordillera siempre comienzan un poco antes por la convección que se genera en la cordillera. Ya antes, la idea es que ojalá puedan haber cruzado hacia la cordillera. durante esta tarde-noche, antes de que oscurezca. Oye, entonces, a las seis de la tarde van a cerrar el paso de los Libertadores. Estoy viendo si es que en Twitter hay algún video o algo que dé cuenta de lo que está pasando ahí en el paso de los Libertadores, que va harto vehículo. Sí, hay algunos videos ahí en Twitter, por si podemos buscar y mostrarle a las personas la cantidad de automóviles que hay a esta hora. Es que, claro, es fin de semana largo y hay un gran interés, me imagino, de ir a Mendoza por lo barato que se pueden adquirir algunos productos, no solamente para el hogar, sino que para comer rico, ¿cierto? para aprovechar estos días de descanso hasta el día lunes, que es feriado. Pero es importantísimo este dato, hay que hacerlo con precaución, a las seis de la tarde se cierra el paso, porque para que no queden personas ahí baratas, van a tener que devolver, van a perder el viaje. Yo creo que habría que llamar por teléfono y calcular cuánto es el taco o cuánto es la demora que hay para cruzar. Porque obviamente esto va a generar congestión, porque todos quieren salir temprano. Así que ya, está la suerte echada, el sistema frontal va a llegar sí o sí, ya esto es indiscutible. Y como va a ser con eso de termos cero alta, ese es el mayor peligro o el mayor cuidado que debemos tener al cruzar la cordillera. Y no solamente en el paso de los libertadores, estoy hablando también en el paso, se me olvidó el paso en el Maule. Y vuelos, vuelos no creo que se vean afectados por este sistema, ¿cierto? No, 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 porque no es un sistema con tanta energía como va a generar una turbulencia, sí, pero los vuelos van a seguir operando sus problemas. Como se hablan de tormentas eléctricas y todo eso no. No, no, pero para el sur, para el sur la tormenta eléctrica. Acá vamos a tener, solamente en el cruce vamos a tener la turbulencia clásica. Obviamente los pilotos saben perfectamente por dónde tienen que cruzar. De hecho hace poco estaba hablando con un amigo que va a Buenos Aires a las 5 de la mañana de ir a un vuelo. Ah, se va a ir al aeropuerto con toda la lluvia. Sí, va a llegar con toda la lluvia, así que, pero este sistema frontal es cruzable. No es como la lluvia de Buenos Aires. Allá cuando llueve es con granizo, con tormenta eléctrica. Allá es con escándalo. Como los granizos que vimos ayer. Oh, sí, exactamente. ¿Te acuerdas que alguna vez llegó un avión con la nariz totalmente rota? Sí, por granizo, sí. Exactamente, por eso te digo, eso es con escándalo. Oye, Eduardo, nos quedó pendiente entonces ahora qué es lo que va a pasar en el litoral, porque sabemos que muchas personas cuando hay estos fines de semana largo, donde sería hoy en esta oportunidad el lunes, primero de mayo, Día del Trabajador, suelen irse a la playa, al litoral, se van ahí, no sé, a Viña del Mar, a Valparaíso, Algarrobo, las personas que son de acá de la región metropolitana hacen estos viajes que son un poquito más cortos para disfrutar en la playa. ¿Con qué panorama se van a encontrar el fin de semana a quienes se vayan para allá? Mira, vamos a tener prácticamente el mismo escenario que acá en Santiago. Significa que vamos a tener la lluvia durante la madrugada, mañana probablemente caigan un par de gotas y después cielo nuboso, incluso con algunos claros de sol. De hecho, va a estar más rico la playa, esto es que quente nosotros. ¿Que quente nosotros? Va a estar más rica la playa que Santiago. Que Santiago, ay. Ahora, el domingo yo de Santiago no me muevo. ¿Por qué? Porque el domingo en la tarde esperamos cielo parcial. ¿Ya? Y después de la lluvia, imagínate esa cordillera con ese cielo azul. ¿Te acuerdas cómo estaba ayer la contaminación? Sí, asqueroso. No, va a ser un día con Santiago HD. ¡Qué lindo! Eso no me lo puedo perder. Así que no cambio la playa por un Santiago. Y más encima que justo la cumbre del cerro más cercano a Santiago, quizás ahí haya un poquito de nieve. Porque acuérdate que la Isla del Macero va a ser muy alta. El cerro que tenemos al lado de Santiago, el San Ramón, tiene 3.250 metros. ¡Wow! Y la Isla del Macero se está estimando en 3.000, así que va a haber poquita nieve. Mucha. O sea, a los que no les gusta tanto la lluvia, se pueden ir el fin de semana a la playa, pero los que quieren disfrutar de una hermosa vista de la cordillera, se tienen que quedar en Santiago para ver esta postal el día domingo. Y más encima, como el lunes es feriado, va a haber poco flujo de autos. Por lo tanto, el lunes, con cielo despejado, va a estar con un cielo muy, muy, muy azul. Mira esta imagen. Ese es el paso de los libertadores hace un par de minutos atrás, para que ustedes se hagan la idea de la cantidad de vehículos que están intentando pasar hacia Mendoza para disfrutar de este fin de semana largo, para hacer compras, ¿cierto? No sabemos. Y importante información, entonces, que se va a cerrar a las 6 de la tarde. Claro, aquí probablemente, Eduardo, hay muchas personas que han tomado la decisión de pedirse el día, ¿cierto? De pedirse el día viernes, o hay algunos que tienen la fortuna de trabajar mediodía también los viernes en algunas empresas y pueden irse derechito ahí al paso de los libertadores, porque se cierra a las 6. A las 6. ¿Y te fijaste que está sin hielas? O sea, está con cielo parcial. Podemos ver de nuevo. Pero mire, mire el color del cielo. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué Santiago está nublado? Yo te pregunto a ti, ¿por qué Santiago está nublado y allá en el paso está... No ha despejado, pero está parcial. ¿Qué será? ¿Por qué está más cerca de la cordillera? No sé, ¿el asunto o no va la respuesta? O sea, es una respuesta, pero no es la respuesta correcta. No es la respuesta correcta. Anda cerca, pero la respuesta se las di al inicio del bloque. A ver. Porque tenemos estratos o nubes bajas prefrontales. Y por eso es que desde Peñalolén también se logra ver ese cielo entreabierto. Se ve con neblina hacia abajo, pero en la parte superior se ven esas nubes, esos cirros. Hay cirros tratos por lo que veo, hay cirros propiamente tal, cirros cúmulos ahí se logran ver. Oye, yo vi este video y entré en duda, dije, ¿será de hoy día o no? Porque claro, como el cielo se ve ahí celestito despejado, dije, capaz que no sea de ahora. Pero tiene sentido que esté despejado. No, sí, mira, veamos la, no sé si podemos ver la cámara de Peñalolén. Y ahí se va a notar bastante el, lo que te digo, la niebla está hacia abajo, pero mira el cielo de arriba. Ahí están en el paso, no me acuerdo a qué altura están, pero están obviamente sobre la línea de la nube baja. Por eso es que se ve así este evento. Y esto sí nos está diciendo, como la nube de arriba está rota y la niebla o la nube baja se rompe con el calor del sol, esto tiene que abrir. En algún momento, durante el transcurso de la mañana, o sea, el transcurso de la mañana queda poco, queda en 15 minutos, pero de qué hora de la hora de la almuerzo tiene que entreabrir el cielo en la capital. ¿Se va a mantener brumoso o sí? Te quiero contar algo que me produce una interrogante y que a lo mejor puede haber personas que esto les sirva porque pueden estar en la misma situación. Una persona muy querida mía ayer me dijo, oye, voy a ir a descansar a Chillán, vamos a ir a la cordillera, a un refugio, bla, 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 el fin de semana. Me voy mañana, viernes, no sé qué. Y yo le dije, oye, pero ten cuidado porque yo acabo de hablar con Eduardo Sávez y entendí que eso era peligroso, que había que tener los resguardos correspondientes. Es una buena o una mala idea, Eduardo, irse a la cordillera ahí en Chillán o en alguna parte del sur de nuestro país a pasar un fin de semana de descanso. Mira, vamos a hacerlo desde dos puntos de vista. Vamos a decir, ¿cuál es la buena idea y cuál es la mala idea? La buena idea es salir a descansar. La mala idea es meterse donde va a llover más fuerte. Porque, reitero, no va a nevar. Va a ser lluvia, va a ser líquida. Y por lo tanto, ahí sí nos debiéramos encontrar... A ver, yo entiendo que los lugares cercanos a la cordillera están mucho más cuidados que en la playa. En la playa lo más probable es que en la casa se te pueda llover, que se yo, pero en la cordillera, como tiene mayor cantidad de lluvia, va a estar bien protegida. Si lo único, el único cuidado, lejos de algún sector inundable. ¿Cómo? Porque tienes que estar cerca de una lomita. Así es una cosa muy simple. Uno puede decir, no, es que el cálculo... No, donde hay una lomita, ese sector no se va a inundar. Y capear la lluvia, porque en este momento ya está lloviendo. Por lo tanto, ahora simplemente ya si estás ahí, sencillamente aguantar el chaparrón hasta que pase. A lo mejor prender la estufa leña, comer algo muy cálido ahí en ese sector. Que ganar calorías. Pero mira, ahí está abriendo, fíjate, la mezcla que tenemos. Lo que te decía, ya está empezando a abrir la nubosidad baja. Así que ya la suerte está echada, el sistema central está encima de nosotros. Ahora simplemente es cuestión de horas a que la lluvia nos llegue acá a la capital. Perfecto, pues Eduardo, sabes, muchas gracias por este completo informe, por actualizarnos y darnos la claridad de qué es lo que va a suceder con la lluvia tal esperada para este fin de semana. Que así sea. Vale.